¡Atención, orquesta! ¡Qué rico! Antes que nada, feliz, muchísimas gracias por la invitación a tu pati y también a todos los familiares. En este día vamos a dar el inicio ya porque esa es la presentación musical de los caballeros de la salsa en vivo. ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! ¡Atención, orquesta! Música No te voy a pasar, no te voy a pasar, no te voy a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 en esa bonita pieza un aplauso a la señorita quien se añade el aplauso bonito venga, ánimo, ánimo, ánimo